Música Mi nombre es Ricardo Guerrero, llevo 17 años dedicado a la industria de alimento y bebida con un enfoque principal en el bar, que para mi es la magia de la gastronomía me ha tocado viajar a 33 países hasta hoy día, gracias a la mixología o la coctelería como lo quieran llamar soy director académico de Bar Academy, principal escuela de formación de bartenders a nivel nacional y presidente de la asociación central de bartenders de Chile que nos representan los mundiales y los panamericanos que se desarrollan año a año para los principales bartenders del mundo El resurgimiento a nivel global de la coctelería, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo porque hoy día se vive como una época de esplendor de la coctelería es similar a lo que le pasó a los cocineros cuando de repente empezaron a llamarse chef y todo el mundo estaba interesado en qué opinaban, en cuál era su estilo de vida qué los inspiraba eso es lo mismo que nos está tocando hoy día en la barra a los bartenders a nivel global y tiene que ver con un antes y un después, con lo que fue el sentido de la calidad la calidad en todo sentido, la calidad de los insumos que utilizamos para entregar un buen producto la calidad en el servicio que entregamos la calidad en la educación que tienen los bartenders al igual que los cocineros que muchas veces trabajaban de oficio hoy día los bartenders que eran de oficio están estudiando, se están formando y están sabiendo más de los productos con los cuales trabajan y eso está haciendo que sean mejores profesionales que sean gente más culta, que tengan más contenido por ende también que se preocupen mucho más de la calidad y el producto que entregan eso para mí es la clave de por qué hay un resurgir de la coctelería a nivel global y las marcas se están dando cuenta de eso los empresarios gastronómicos que quieren tener el mejor local también se están dando cuenta de eso, de que no basta solamente con tener un buen chef y algún buen mesero, sino que la barra es muy importante que la parte líquida sea de la calidad y del nivel que hoy día espera la gastronomía los clientes hoy día son más entendidos, los clientes hoy día muchas veces saben más que el mismo mesero por lo tanto hay que estar preparado para ese cliente mucho más exigente y uno de los profesionales que se están dando cuenta de eso son los bartenders y nosotros como escuela tenemos la misión de formar a la camada más hambrienta de conocimiento que pueda haber en el país IVA es la International Bartender Association, siglas IVA nace en los años 50 con 7 países hoy día son 64 países ¿qué son estos 64 países? bueno, justamente los países con el mejor desarrollo en gastronomía el mejor desarrollo en barra y nosotros tuvimos un camino largo, largo, largo en el cual tuvimos que estar 3 años como país observador yendo a los mundiales solamente para observar como el nombre lo dice y para demostrar que somos un país serio y que podíamos ser parte de esta elite de esta elite de países con la mejor coctelería del mundo hace un año atrás lo logramos y pudimos ir al primer mundial de coctelería ya como un país miembro de esta elite de los principales países que fomentan la coctelería de alto nivel así que es un orgullo ser parte de esto esto es como ser parte del grupo más selecto de coctelería hoy día a nivel global Chile es de los países más jóvenes en entrar a la IVA en América son muchísimos los países que están dentro todos los países con la mejor gastronomía como decía antes y a nivel de cómo estamos como país a nivel americano al menos les puedo contar de que obtenemos el récord de poder haber sido elegidos como el segundo país con la mejor coctelería del mundo hace dos años atrás este año vamos al siguiente Panamericano que se hacen todos los años y este Panamericano se hace en Punta Cana en Punta Cana va la selección chilena de Bartenders que este año es muy muy buena y tenemos el sueño de poder ser al igual como lo hizo nuestra selección chilena de fútbol poder llevarnos al podio y poder ser nombrados como el mejor equipo de Bartenders de la región de toda América así que es el desafío ya logramos un segundo lugar a nivel americano y hoy día queremos vamos por más como decían los futboleros no hemos ganado nada y queremos ganarlo todo y eso es parte también del espíritu que se vive también en la coctelería veo en Antofagasta un tremendo potencial y que se ha enriquecido muchísimo con la inmigración de colombianos, peruanos, venezolanos en la gastronomía he podido ir a comer por ejemplo me pasó hace ocho años atrás que no tenía donde ir a comer un menú normal de alguna forma hoy día en lugares no tanto normales pude comer muy rico hay más sazón también en la gastronomía hoy día en Antofagastina creo que eso se nutre como les digo por la inmigración positiva de un montón de gente que viene a aportar y a nivel de coctelería también lo mismo vi vi sabores peruanos vi sabores chilenos vi como también se están rescatando sabores o insumos de la zona de la zona de Atacama de San Pedro del norte chico de Chile veo como una mayor conciencia y un mayor orgullo de lo que hay en la región ese como espíritu bien local de querer mostrar lo que hay acá y que aquí se dé de una forma única veo un crecimiento sin duda en Antofagasta y los felicito porque eso no se da en todo el norte hay ciudades que están súper estancadas que están a 15, 20 años incluso lo que está pasando en Santiago por tomarlo como una referencia y Antofagasta no es parte de eso es parte de lo que está sumando y de hecho ha sumado este año por primera vez en la historia a un representante que es parte de la selección chilena de bartenders y que va a sumar puntos sin duda para lo que va a ser el desempeño de la selección chilena de bartenders en este panamericano no es la última visita y prometo que va a haber una más antes de fin de año y ahí esperamos también tener a un montón de bartenders y por qué no también a entusiasta a gente que le gusta la coctelería poder hacer algo de repente para ellos también para que puedan nutrirse y ver también y disfrutar de lo que se está haciendo hoy día a nivel de la coctelería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!